Clasificación A, apto para todo público. 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 en el canal de videos, como usted decida, puede llevarnos a todas partes y nos ponemos a su disposición con los teléfonos 501-6230. Usted sabe, extensiones 114 y 117 y además el buzón de corte B que es el 951-420-6373 con la aplicación de WhatsApp para que nos deje comentarios, quejas, sugerencias, lo que usted nos quiera decir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hubo diálogo directo, hubo algunas personas que alzaron la voz, les dijo venga para acá, platíquelo y así se entendieron. Ya les daremos detalles en su momento de esta gira de trabajo. Pero vamos a los temas que últimamente han estado dando vuelta por todos lados. Y hoy, miércoles de ceniza, termina la temporada de los carnavales, formalmente, para la Gran Católica, inicia una etapa diferente. Con el miércoles de ceniza de hoy, se abre la cuaresma y quedan atrás los carnavales, pero tenemos todavía algo de lo que estuvo sucediendo en las últimas horas en nuestra entidad. El coronel de los tejorones simuló una crucifixión y dio un mensaje a los tejorones. Fue así como concluye el carnaval de San Miguel Tlacamama. Este es el reporte. El carnaval de San Miguel Tlacamama llegó a su fin. En su último día, los tejorones retiraron la cruz del año pasado. Luego, se dirigieron hasta la entrada de su comunidad para llevar una nueva. Los jugadores cargaron la cruz nueva. En su paso por el lugar donde los tejorones bailaban, estos se arrodillaron ante ella. Al llegar frente a la iglesia, la cruz fue enterrada. Ahí, más tarde, el coronel de los tejorones sería castigado. La presidenta municipal de Tlacamama, Rosalba Domínguez Santiago, invitó al turismo a visitar este pueblo costeño, en donde aún se preservan las tradiciones de sus ancestros. Yo los invito para que vengan a San Miguel Tlacamama. Es un municipio pequeño, pero con muchas tradiciones. Y que también, o sea, pues la gente es muy cálida. Y claro que, o sea, lo que queremos es que se difunda toda la cultura que es lo que existe en Tlacamama. Que se rescate la, o sea, como digo, la cultura, porque conforme pasa el tiempo se va perdiendo. Pero yo creo que mientras haya ayuntamientos que quieran, o sea, rescatar la cultura, Tlacamama siempre tendrá, o sea, pues, algo que mostrarle a la gente. Llegada la noche, los tejorones llegaron hasta la cruz. Una multitud de personas ya los esperaban, todos atentos al último azote del tejorón mayor. Mientras él subía a la cruz, los demás se tomaron de unas cuerdas que caían de la misma, por donde intentaron subir por su líder, quien simulaba una crucifixión. Desde lo alto, el coronel de los tejorones dio un mensaje. Tlategorón mayor, yo te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho, no, usted está a Roma. Quiero crecerlo. Yo soy de Israel. Y que es que eres de Tabacho. Quiero crecerlo. Yo acuse de Crepa. Yo es a poco. Ya no es presidente, ya no es alcalde, ya no es miguelo, ya no es suficiente. Cucierco. Al descender de la cruz, los jugadores llevaron al coronel hasta la mesa donde se encontraba el alcalde y la presidenta municipal, para ser castigado. Sin embargo, entre jalones, los tejorones le impidieron, por lo que fueron pocos los golpes que recibió. Esta tradición es todo un ritual. Hasta el momento de la comida, tiene un protocolo. Primero, pasan los danzantes, después los jugadores y asistente. Todos comparten el pan y la sal sobre petates, en el que se espera a que todos sean servidos y la indicación para iniciar. Asimismo, todos comparten la misma jicara de agua y por respeto, nadie habla. Así se vive la fiesta de Tlacamama, pueblo mixteco de la costa, lugar en el que no se sabe con exactitud cuándo inició esta tradición, pero que están preocupados por preservar y rendirle así un homenaje a sus ancestros. Con imágenes de Raimundo Vázquez e información de Marcos Santiago, Corte de Noticias. Pues más que cruz parecía el mástil de un barco, ¿no cree usted? Y además, bien lo dijo, no había presidente municipal, pues no, porque es presidenta quien gobierna en esa localidad. Mientras tanto, en la explanada del Palacio Municipal de Santiago Juxtlahuaca, en donde todos se reúnen para disfrutar del carnaval de esta localidad, al son de chileras mixtecas, así vivieron también su carnaval. Aquí se dice que nacemos bailando en Juxtlahuaca y aquí se nace y se vive bailando. Por las calles de Santiago Juxtlahuaca se escuchan los sones del violín y la vigüela, los gritos de alegría y los pasos de cientos de personas. Es el tradicional carnaval de esta localidad y se vive al son de las chilenas mixtecas y con un vaso de tepache frío para honrar sus ancestrales costumbres. Nicolás Feria Romero, edil de este municipio, comenta orgulloso las actividades que se llevarán a cabo en esta edición 2018. En este día quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos mis paisanos que hoy nos visitan para el martes tradicional de carnaval. Estamos muy contentos porque a partir de las doce y media se va a realizar una calenda con los seis grupos de Juxtlahuaca, donde vamos a salir aquí bailando y danzando a la voz de la banda también. Vamos a ir hacia la comunidad del barrio de Santo Domingo, donde se va a realizar el tradicional juego de la harina con las viudas del pueblo, con todo lo que se realiza y ese folclor tan mágico del barrio de Santo Domingo. Al término de eso se quedan los grupos del barrio de Santo Domingo bailando en su comunidad y nosotros nos venimos con los otros cuatro grupos donde van a estar aquí ubicados. Los disfraces del chilolo, el macho y los rubios atrapan la atención de los visitantes, mismos que junto a ellos recorren parte del pueblo para llegar a la sala principal de la localidad. Esto con la finalidad de realizar el tradicional juego de harina con las autoridades del pueblo. Silviano López, vocero de la Regiduría de Usos y Costumbres, comenta el significado de este evento característico de Juxtlahuaca. Las mayordomas trajeron flores revueltas con harina, del cual estuvo participando aquí para una correspondencia entre las mayordomas de Santiago Apóstol y Santo Domingo de Guzmán. Al finalizar esta colorida tradición, todos se dirigen a la explanada del Palacio Municipal, donde pueden disfrutar de las danzas, de la música y de la alegría de los juxtlahuaqueños. Francisco Beristáin, secretario de Gobierno Municipal, comparte con orgullo los inicios de este carnaval. El carnaval propiamente inicia desde la época antes de la colonia, por eso tenemos a la danza del macho o danza del tuno, donde tenemos a los vestidos que se utilizaban en esa época y son retomados del Paso del Fandango también, pero tenemos una música peculiar y de nosotros aquí en Santiago Apóstol, Huaca. El macho pues representa a la gente del pueblo y es una mofa con el hacendado que es el tatatuno, la vieja chiripa pues cuida a sus hijas y se hace una sátira, es un teatro vivo del pueblo. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández. Si le digo que cada localidad tiene un significado en sus actividades, desde la música, los bailes, los personajes, las máscaras, todo lo que significa, lo que representa cada una de estas tradiciones. Gracias por acompañarnos y por compartirlo también con nosotros. Saludos a la familia Tapia Pérez de Santiago Yolomécatl, en especial al señor Juan Tapia y a la señora Silvia Pérez, que nos ven todos los días, se lo agradezco mucho, gracias por acompañarnos. Nos piden saludos también para el niño Oliver, que todas las noches ve el programa en Tlaxiaco. Gracias Oliver, te lo agradecemos mucho a ti y a tu familia, que tenemos que aprender en la televisión. Muchas gracias. Vichita, banda de saludos desde San Pedro Mixtepec. Gracias. ¿San Pedro Mixtepec, Joquila? ¿Qué pasó? San Pedro Mixtepec es una cabecera municipal y Joquila es otra, solo que sea distrito. Entonces, sí le entiendo. Gracias. Y Julio Sosa Calderón manda saludos para la familia Sosa Calderón que nos miran, nos ven en Jalapa del Marqués. Entonces, en Tlaxiaco, en Yolomécatl, en Mixtepec y en Jalapa del Marqués. Gracias, hombre, gracias por acompañarnos. Qué gusto, qué privilegio poder trabajar para ustedes. Y le decía, se acabó la temporada de los eventos de esta naturaleza, los carnavales. Con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma. Y en localidades de los valles centrales estos 40 días tienen muchas connotaciones religiosas, culturales también. Y esta noche le damos la más cordial bienvenida en el estudio a Alejandro Zorrilla. Él es el director de cultura de Santa Cruz, Jojo, Cotlán, y viene a platicar con usted, con nosotros, en relación a otra celebración propia de Oaxaca, que son los Martes de Brujas, en este municipio de los valles centrales. Bienvenido, director. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos ya de una vez, otra vez más, para invitarlos a que nos acompañen en nuestra festividad de cada año, que son los tradicionales Martes de Brujas. Vamos a hacerles una cordial bienvenida. ¿Valdría la pena decirle primero al auditorio cómo surge esta tradición para que nos vean más allá de nuestras fronteras, en la Unión Americana o en cualquier otra parte del país o del mundo? Sí, esa tradición surge en la época de la colonia, cuando se empezaba a construir el templo de Santa Cruz, Jojo, Cotlán. En esa época, pues, obvio, no había luz. Los pobladores hacían su tequio, tenían mucha emoción en construir su templo. Y en las noches, las señoras, para llevarles el alimento, se hacían alumbrar de unas teas o de unos socotes con lumbre, lo que semejaban en la oscuridad a unas pequeñas brujitas, bolas de fuego. Entonces, ahí nació muchas veces el término de brujitas. Posteriormente, con el tiempo fue cambiando. Se fueron volviendo, ya dándole forma de hojalata, ya en otros tarritos, pero fue evolucionando. Y apareció la vela. Y apareció la vela, y ya ahorita las tradicionales brujitas, que son alimentadas de petróleo y con un mechero. Eso fue hasta la primera mitad del siglo pasado. Ya cuando aparece la bombilla incandescente, pues... Ya empezaron con su... Pero resulta que la tradición de los alimentos, las brujitas, y ahora una actividad cultural y artística, en cada martes de brujas, ahí en Jojo, Cotlán, que son todos los martes de la cuaresma, seguro entiendo. Sí, así es. Humberto, cada martes la administración está preocupada en rescatar lo que ha venido siendo la tradición. Esta tradición de darle un tema cultural y hacer eventos nació hace aproximadamente 40 años, según lo que nos cuentan los señores que iniciaron estos tradicionales martes de brujas, dándole el enfoque cultural. Ahorita, ya cada martes, vamos a presentar un artista que nos pueda nutrir lo que viene siendo esta tradición. Le vamos a rogar a mis compañeros de producción, si podemos regresar a la imagen que tenemos hace algún minuto en pantalla, porque vale la pena decirle que esta imagen es de un artista de Jojo, Cotlán, que se hizo un concurso para determinar la imagen, ¿es correcto? Así es. Antes de sacar lo que es el cartel, se lanza una convocatoria a lo que son los artistas locales, básicamente del municipio, para que ellos participen. Es una inquietud también de que darle la oportunidad a los jóvenes, darle los espacios para que ellos expresen su talento. Así como esta obra, hay otras obras más. En total participaron 11 obras, de las cuales 10 fueron de diferentes técnicas y una de la técnica digital, resultando la ganadora esta que estamos viendo en pantalla, o que vimos en pantalla, y es la que nos va a servir como imagen de lo que son los martes de brujas de 2018. Amigos, amigas del auditorio, creo que vale la pena que usted sepa que Jojo, Cotlán tiene una profunda raíz histórica, cultural, pero artística también, porque este municipio se funda como parte de otra enorme tradición en las vallas centrales, o más bien un bagaje histórico, cultural, que es el Cerro de Montelván. Jojo, Cotlán está al pie de Montelván, y en este centro ceremonial se encontraron también verdaderas obras de arte. Yo no sé si son de por ahí, pero algo tiene que ver Jojo, Cotlán. Y entonces tiene ya un programa, un calendario de actividades bastante completo. Así es, tenemos un calendario muy completo y al final también muy variado, para que todos los géneros nos vayan y nos acompañen. Tenemos desde música para jóvenes, como viene la amiga María León, que es la que abre el primer martes, la que nos hace el honor de abrir los martes, lo que es este 20 de febrero. Después viene lo que es la Sonora Santanera, que es para un poquitito, un público un poquitito más, de más tiempo, con más añitos. Después también regresamos a Río Roma, que es el 6 de marzo. El 6 de marzo Río Roma también está enfocado a un público joven, y no tan joven también, porque nos gusta la balada. ¿Y quién nos recuerda a Néstor Daniel con los terrícolas? Él nos acompaña lo que es el día 13 de marzo, y posteriormente el 20 de marzo viene Alex Intec, Alex Intec para aquellos que también ya nos gusta la música más actual, ahorita está de moda también Alex Intec, y cierra un maestro, un maestro de la música como es José María Napoleón. Pero en el Inter le van dando espacio a los artistas locales, exposiciones de gastronomía, de arte local y de artesanía, ¿se entiende? Claro que sí, de hecho nosotros lo que hacemos es, y digo, aprovechar el foro y el arraigo que traen esos artistas para impulsar a nuestros talentos. De hecho, los Martes de Bruja se ha convertido en eso, en un escenario mucho, muy importante para nuestros artistas oaxaqueños, y ellos son los que le abren a lo que son los artistas ya consagrados. Tenemos lo que es, por ejemplo, un trío de ahí de Santa Cruz, Jocotlán, tenemos al trío Amanecer de Oaxaca, que es el que le abre a María León, tenemos una rondalla adagio, tenemos lo que es, viene, nos acompaña el grupo de Juxlahuaca, un grupo cultural, tenemos también lo que es la banda filarmónica de Santa Cruz, Jocotlán, tenemos las dos bandas, van a tener participación, la del maestro Palacios y la del maestro Alfredo Guzmán Vargas. Y, obvio, tenemos también lo que es una representación de nuestros jóvenes, de lo que viene siendo lo que fue los Martes de Brujas, es una representación de 15 minutos en donde nos narran visualmente lo que es la tradición de los Martes de Brujas. Bueno, y no puedo dejar de mencionar que junto con todo esto están los tamales, que los de Jujo son deliciosos, los de Chepil, si tenemos suerte también encontraremos algunos de platillos un poquito más elaborados, como el chichilo. Así es, de hecho ese es el punto medular, nuestras tamaleras tradicionales, nuestras cocineras tradicionales, que Oaxaca pruebe lo que es el sazón, el atole de panela, lo que son el tamal de chichilo, el tamal de coloradito, el tamal de frijol o el tamal de frijolón, que era el que se repartía en ese entonces, el que se les llevaba de cenar. Ahorita hay una gran variedad de tamales, desde Rajas, Dulce, Chepil, y digo, es una gran oportunidad para que las familias, las familias más que nada convivan y disfruten de esta hermosa tradición, y básicamente es un programa para ellos, es un programa familiar. Bueno, pues seguramente el presidente municipal Alejandro López Jalquín tendrá mucho tiempo para seguir impulsando estas actividades en el transcurso de los próximos días, entiendo que por todos lados, ¿no? Claro que sí, yo quiero comentar un poquitito de que los, hay varias direcciones que estamos trabajando en esto, una de ellas es la de vialidad, la de seguridad, para que la familia vaya con toda la confianza y toda la seguridad, deje su auto, se están buscando espacios también donde puedan ellos tener un estacionamiento y puedan trasladarse caminando al parque, y dejen con toda confianza su auto y tengan toda la seguridad. Bueno, pues señor director, le agradecemos mucho que venga a platicar con nosotros, espero que sea, como siempre, un éxito esta celebración, y para usted que nos hace el favor de acompañarnos, tenga la intención de acercarse, Jojo Cotlán está a 10, 15 minutos al sur de la ciudad de Oaxaca, y colinda con todo, con todo y con todos. Bien, vale la pena que usted los conozca. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Y pues mire, solamente le comparto algunos otros saludos, Mari Bautista desde Putla, Elisa Díaz desde la colonia Mirranchito en Jojo, José Antonio Ortiz también manda saludos, José, dice, viva el arte de Jojo, José Manuel Esquipulas también, muchas gracias. Los artistas locales les pagan, no es de gratis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le están dando promoción. Gracias, de todos modos, le agradezco que tengan la participación con nosotros. Con mucha alegría a los pobladores de Sila Cayoapan, también compartieron con las y los visitantes, son chilenas interpretadas por trompetas durante el carnaval, y así lo vivieron. Hace aproximadamente 160 años, en la localidad de Sila Cayoapan, dio sus inicios el famoso carnaval, que fue traído por los arrieros comerciantes que llevaban sus mercancías de guerrero a Sila Cayoapan. Hacían un descanso en las noches, donde bailaban los ritmos de la costa. Estos datos los compartió el maestro Serafín Silva Pastrana. Ya en arrieros que iban a comerciar con fuerzas de Acapulco, llevaban sus mercancías, fustes, cenates y todo eso, ahí vieron bailar a los negros afroamericanos, y trajeron a esos señores, la chilena, para implantarla aquí en Sila Cayoapan. Eran arrieros que viajaban, comerciaban. Entonces en 1857 aproximadamente se inició aquí el carnaval. Se dice que cuando inició el carnaval de este pintoresco lugar, era muy rudimentario, no se usaban máscaras y se les conocía como la fiesta de los negros, porque los danzantes trataban de imitar a los mulatos de la costa, tiznándose el cuerpo con carbón y cenizas. Florencio López manifiesta su orgullo por disfrutar de esta celebración, que actualmente ha evolucionado y es un deleite a la vista de propios y extraños. Este es nuestro carnaval, aquí lo goza uno a como se siente, a como lo quieras vivir, como lo quieras gozar y como lo quieres bailar. Se trata del carnaval de bailar, gozar, disfrutar, tomar. Siento bien contenta de ver que hay un pueblo lleno de tradiciones muy bonitas y mágicas en el que vemos que nos olas dejan morir. ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México. Las y los habitantes de esta localidad disfrutaron con orgullo de los zones chilenos interpretados por las trompetas. Con Algarabía salieron a sus calles y compartieron su alegría con las y los visitantes, quienes disfrutaron de un delicioso platillo típico del lugar. La preparación de este manjar nos lo platica Doña Guadalupe Sánchez. Estamos cocinando lo que es el tradicional caldo de res, que se cocina con caldito el caldo de res. La carne es oreada, se orean dos o tres días antes de que se puso a cocinar y la verdad pues está muy rico. Se le pone lo que es la hierbabuena, chile guajillo, chile puña y chile costeño. Con imágenes de Oswaldo Mijangos e información de Samuel Hernández, Corte de Noticias. No sé si lo ha notado, pero en estos carnavales de la parte de la buxteca baja prevalece el sombrero, sombrero charro mexicano, por cierto. Bueno, y en el carnaval de San Sebastián, Tecomax Tlahuaca, no solo es bailar por bailar, cada danza tiene, le dije, un significado. Y es primordial que los participantes conozcan de esta tradición. Le invitamos a ver este trabajo. Como un orgullo y un honor describen los jóvenes sus sentimientos al participar en el carnaval del municipio de San Sebastián, Tecomax Tlahuaca. Tradición que se ha heredado de generación en generación y se ha arraigado cada vez más en pequeños y grandes. Edi Rosa Solano, representante y maestro del barrio de Santa Rosa, describe cómo se lleva a cabo este místico carnaval. Iniciamos con el día viernes, que es el ensayo que se da entre todos los danzantes. Se reúnen en la Casa Comunidad, donde los tiquitlatos proporcionan la cena. Ahí se reúnen todos los jóvenes para recordar lo que se va a bailar en el presente carnaval. Posteriormente, el primer día, que es sábado, se acude a la Casa del Mayordomo, que desempeña la mayordomía de la Virgen de Santa Rosa. Se va a pedir la bendición. El maestro Edi Rosas comenta que no solo es bailar por bailar. Quienes participan deben saber su significado. En este carnaval participan el barrio de Santa Rosa, San Pedro, San Sebastián y del Centro. Miguel Trujillo explicará el significado de la danza de los apaches y los mojigangas, una de las múltiples danzas que aquí se bailan y que representan a los tiempos de la conquista. Estamos representando aquí, mi pareja y yo, una danza. La danza de las mojigangas y apaches de aquí de San Sebastián, Tecomaxlehuaca. Aquellos tiempos cuando los españoles vinieron a descubrir América, cuando ellos descubrieron todo, ellos se emocionaron demasiado porque aquí, en esta nueva España, había riqueza. Algo que caracteriza al carnaval de Tecomaxlehuaca es el orden y respeto que siempre se guarda hacia sus costumbres. Antes de iniciar a bailar, siempre se pide permiso a las autoridades. Una vez otorgado, inician los ancestrales bailes. Para el cansancio de los danzantes se acostumbra regalar tepache, una bebida que los ha acompañado desde la antigüedad. Doña Bonfi Rosas y Cenorina Vargas muestran su preparación. Los ingredientes que lleva el tepache son maíz amarillo tostado, jengibre, laurel, canela, hoja de mazorca, caña asada, cáscara de timbre, panela, aguardiente de punta y un puño de chile amarillo. Al terminar, ya que se prepara, se le pone su chile amarillo. Reposar en el tampo, ya que está todo tostado, porque se tuesta, se lava y entonces ya se pone al tampo. Y entonces allí ya le ponemos lo que lleva, la agua natural y el aguardiente, le ponemos. Y el tepache, que es la madre que le decimos. La presidenta municipal de esta localidad, Eligia Magdalena Racines Salazar, manifiesta su orgullo por ser parte de esta añeja tradición y comentó que espera se siga preservando en las nuevas generaciones. En el próximo año se den cita en este municipio donde la algarabía, donde nuestra cultura es para proyectarla con todos propios y extraños y que vengan a degustar también de una bebida muy tradicional en esta festividad que es el tepache. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández. Bueno, pues tenemos algunos comentarios, llamados del auditorio. José Antonio, digo Antonio Oliveira, manda saludos. También Carlos Manuel, desde la colina de Salina Cruz. Carlos Manuel, muchas gracias. Salina, desde Loma Bonita, desde New Jersey. Sí, José Antonio, por aquí está el saludo de New Jersey. Ahorita lo encuentro. Usted disculpe. Y así sucesivamente. Van llegando algunos, el de Ángels, es quien nos manda saludos. Muchas gracias. Y David Matías, también desde la Ciudad de México, manda saludos. También en el buzón de Corte B. Nos dejaron algunos comentarios y compartimos con usted con mucho gusto. Por ejemplo, de San Pedro, son San Pedro Municipio y pertenece al distrito de Joquila. Muchas gracias. Ya ven, no andaba yo tan errado. Más saludos también para Iván. Ya que ven la página, que viven allá por escondido, no dicen cómo mandar el currículo. ¿De qué estás hablando, cuate? Sí, bueno, no sabemos cómo contactar con la persona encargada de las vacantes. Seguramente estará hablando del programa de empleo o algo por el estilo. Gracias. Preguntan en el auditorio, la 953 debe ser de la región de la Mixteca. Buenas noches. Van a ser gratis los eventos de Jojo, Cotlán, o algún costo. Absolutamente gratuitos, todos. Menos los tamales, eso sí se lo garantizo. Y le comento en el centro de la ciudad, las calles de Hidalgo y esquina, con González Ortega. Las luminarias están apagadas, por lo que se han solicitado ya, se han suscitado robos y accidentes. Hay dos guarderías cerca de la zona y están pidiendo la intervención del ayuntamiento. Vamos a la pausa. Regresamos con usted. Al regreso de la pausa se realizará un ciclo de conferencias en el Paseo Juárez de Llano, Amor sin Violencia. Además, en el marco del Día de la Mujer Mexicana se impartió la conferencia Te amo, pero no te necesito. Corte B Vivimos en un estado con una diversidad que nos enorgullece. Es por esta razón que en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca nos encargamos de vigilar que tanto tus decisiones como las de los demás sean protegidas y vigiladas. En el nuevo Tribunal Electoral promovemos una justicia electoral efectiva y oportuna. Porque lo más importante para nosotros es respetar, proteger tu derecho de votar y ser votado. Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca Va a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí, esos, sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos De una vez te digo Que yo no Pásate a la izquierda Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado Corre la voz Corre la voz Corre la voz Somos muchos los que estamos sumados para levantar México Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos El PRI escuchó el mensaje Ha entregado 258 millones de pesos Y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero Primero, lo primero Primero es México Comparte tus ideas y pensamientos con nosotros Porque lo importante es la comunicación en serio Acompáñanos en este foro de opinión Agenda de medios Lunes a partir de las 19 horas Por Corte B Por Corte B Corte B Estamos de regreso Gracias por acompañarnos Tómala Para que se le quite lo torpe al reportero Me aclaran Bueno, primero saludos a la familia Silvano Yola Que nos ve en Puerto Escondido Puerto Escondido y me dice que son San Pedro Mixtepec, pertenece al distrito de Juquila Entonces me dice Saludos desde Puerto Escondido Mixtepec, Juquila, Oaxaca, México Planeta Tierra Sistema Solar Vía Láctea de una vez Parejito Para que yo lo entienda Gracias por portarse con nosotros Pregunta ¿Por qué no transmitieron el carnaval de Silacoyopan completo? Ávila, Naum Le agradezco el comentario Nos da la oportunidad de precisar Se han hecho esfuerzos De producción, de trabajo De presencia de mis compañeras Y compañeros en los distintos lugares Donde hay carnaval El de Putla de Guerrero Tiene una connotación Que pasa por varios filtros Que tiene un interés general Porque lleva también Un tratamiento turístico Porque es una ciudad Que ofrece servicios Y además porque su carnaval Es mucho más amplio Y atractivo a los ojos De muchas personas No solamente en Oaxaca Y en el mundo No es más importante Uno que el otro Solo que algunos son más vistosos Y atraen más reflectores Pero además pasó por otro filtro Que es la firma De un convenio De colaboración Entre las autoridades municipales Y la Corporación Guajaña De Radio y Televisión Un convenio protocolizado Que lleva varios ejercicios Ahí Que algún día usted conocerá O que le puede platicar A su presidente municipal Le agradezco Los tiliches Los trajes de Putla de Guerrero Tardaron por lo menos Dos semanas en elaborarse Esto si se dedican Como mínimo Ocho horas diarias Durante el carnaval Centenares de hombres y mujeres Vistieron de estos trajes típicos Y le invito a conocerlos Con cohetes y el sonido De los cuernos Inició el carnaval De Putla Villa de Guerrero Con orgullo Centenares de hombres y mujeres Portaron los típicos tiliches En la comparsa de los viejos Que recorrió parte del pueblo Con música Danzas Y alegres gritos Rodolfo Cruz Herrera Cronista de esta ciudad Cuenta los inicios De esta celebración Es una estampa cultural De esta tierra La tierra del humo Llamada así antiguamente Por los mixtecos Que habitaron En este lugar Nos cuenta la tradición Que a partir de 1921 Empezaron a disfrazarse Algunos ciudadanos De aquí del centro De la población Poniéndose Ropa vieja Al revés Y con algunas máscaras De pieles De animales silvestres Y ellos por su forma De hablar Le pusieron Este El nombre de marmanos Que quiere decir Mi hermano Daban la semejanza A la forma de bailar De un viejito Y su forma de hablar Y también el sombrero Era de palma Y se lo ponían al revés Que ha empezado el carnaval En Iputla de Guerrero Turistas locales Y extranjeros Centraron su atención En estos llamativos Y originales Trajes Llamados tiliches Rosaura Montesinos Explica que su elaboración Se hace a partir De sobrantes De telas Y ropa vieja Hacer un tiliche Regularmente demora Dos semanas Dedicándole de 8 A 9 horas al día Consta de Buscar tela Que son Serían harapos Sobrantes De alguna Por ejemplo Tuvimos alguna Hechura Durante estos meses Se van guardando Todos aquellos Sobrantes De ropa vieja Pues hay que cortar Más que nada Del tamaño Que uno desee Y de Muchas telas Variadas Para que se forme Lo que es Un tiliche Que nosotros Llamamos El tiliche Original Aquí los niños Nacen con un tiliche Puesto y el corazón Arraigado A sus fiestas Y tradiciones Por eso bailan En las calles Los zones de su tierra Acompañados De las representantes De su fiesta La reina Y las princesas Del carnaval Este joven Que guarda su identidad Bajo la máscara De un viejo Enmarca su placer Por participar En esta fiesta Consta de Lo que es La camisa Pantalón Botas Ya sean amarillas O cafés De referencia viejas Una joroba Que ya sea Esponja O algún material Que puedas utilizar Un saco De harina Bajo la máscara Una máscara Puede ser De este Estropajo O de piel Ya sea de conejo O de chivo Un sombrero De palma Este Un petate Y un bule También cargamos Los guantes Para poder Tomar Este El toro O Que no nos reconozcan Así empieza La noche En el carnaval De Putla Villa de Guerrero En la popular Plazuela Del pueblo Una experiencia Que solo Se puede entender Viviéndola Con imágenes De Oswaldo Mijangos Para Corte B Noticias Samuel Hernández Bueno Téngale un poquito De cuidado Y respeto Al traje No es cualquier cosa Mire Si se lo Pone este reporter Y se debe bailar Como a costumbre Va a parecer Espantapájaro Nomás parado Ahí con el traje Se necesita Cierto ritmo Cadencia Para mover Todas las telas Que lleva El traje De Tiliche Que pesa Por lo menos Entre 8 Y 10 kilos Para que usted Vaya Miviéndole Más o menos Ahora Le invitamos A conocer El reporter El clima Con Nayeli Orozco Adelante Nayi Buenas noches Clima Muy buenas noches Humberto Humberto Amable Editorio Que nos Sintoniza Esta noche Es momento De conocer El pronóstico Del tiempo Para las siguientes Horas Durante esta noche El frente frío Número 29 Se extenderá Sobre Sonora Y también Baja California Asociado con una baja presión De núcleo frío Que favorecerá El descenso De temperaturas Vientos Y lluvias En los estados Del noroeste Del territorio Nacional Por otra parte El frente frío Número 28 Continuará con características De estacionario En el occidente Y sur del Golfo De México Generando evento De norte De hasta 80 km por hora En el Istmo Y Golfo De Tehuantepec Asimismo Propiciará cielo nublado Con posibilidades De tormentas Puntuales intensas En el noreste De Oaxaca Y puntuales fuertes A muy fuertes En el norte Y centro de Oaxaca Además Para el día de mañana Se espera ambiente caluroso A lo largo del día Principalmente En zonas costeras Continuamos con más información En nuestra capital Oaxaqueña Para el día de mañana La temperatura máxima Que se espera Será de 24 grados Centígrados Que descenderá Hasta los 10 grados Para el jueves Una máxima de 26 grados Que va a bajar Hasta los 8 grados Y para el día Viernes Se espera una temperatura Máxima de 28 grados Y una mínima De 8 grados centígrados En la capital Oaxaqueña Continuamos con la costa Es momento de irnos Hasta Huatulco En donde permanecerá El cielo despejado Una máxima de 36 grados Una mínima de 22 Para jueves Una máxima de 32 grados Y una mínima Que descenderá Hasta los 22 grados Y el viernes Una máxima Que llegará Hasta los 30 grados Y una mínima Que descenderá Hasta los 21 Continuamos con la costa Oaxaqueña En Puerto Escondido Se por una temperatura Máxima de 32 grados Centígrados Que bajará Hasta los 23 grados Para el día de mañana Para jueves El cielo totalmente despejado Con una máxima De 31 grados Una mínima de 22 Y para viernes La máxima llegará Hasta los 32 grados Y la mínima Descenderá Hasta los 23 Continuamos con más Información En nuestro estado Es momento de ir Hasta los pueblos mágicos Si usted planea Visitar alguno de ellos Le recomiendo Que vaya a Capulalpa Donde se prevé Bastante frío 19 grados centígrados Como máxima 13 grados Como mínima Para Mitla 22 grados Como máxima 14 grados Como mínima Y si usted prefiere El calor Mazunte Con 33 grados Como máxima Y bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy En el pronóstico En el pronóstico del tiempo Yo lo espero mañana Con más información Por la mañana Humberto Regreso contigo Muy buenas noches Clima Gracias Buenas noches Saludos a la gente Que nos escribe Desde Salina Cruz De Tlacamama De Loma Bonita De Tlacamama Sí, La Cayuapa Gracias también Y Claudia de Felipe Se lo agradezco tanto Claudia me dice Me gusta ver su noticiero Yo lo veo desde Los Ángeles Teniendo toda la cantidad De canales Que usted se puede imaginar Allí en Los Ángeles Decide asomarse Por esta ventanita Al acontecer De nuestra entidad Muchas gracias Eliseo Santiago Van saludos De la C.M.G. Tlacamama En el último día De Carrabal Piden saludos al profe Que ayer cumplió 73 años Que profe ¿De dónde? Hermanito Dame más datos Para que Podamos hacer El trabajo completo Me dice la auditoria Yo no lo veo Pero los escucho en la radio Aquí en Tlaxiaco En el 88.9 De frecuencia modulada Muchas gracias Por cierto Cada que viajo Me da por escuchar radio Y qué buena señal Tiene la repetidora Los estoy escuchando En buena parte del territorio Voy moviendo la sintonía En radio Y me encontré Con la repetidora de Oaxaqueña Muchas gracias Qué bueno que nos acompaña Bueno Esta noche Le damos la más cordial bienvenida También en el estudio Andrea Paula López Ramírez Ella es jefa De la unidad de servicios A las niñas Del sistema DIF Oaxaca Y viene a platicar Con usted Con nosotros En relación A una etapa De recepción De solicitudes Para la jornada En familia Si podemos prevenir El cáncer de mama Bienvenida ¿Cómo está? Buenas noches Hola Muchísimas gracias Humberto Así es El día de hoy Vengo a platicarles Un poquito Sobre la jornada En familia Si podemos prevenir El cáncer de mama Esta jornada Se va a llevar a cabo Del 19 al 23 de febrero En el CAIC Número 10 Que es un centro De asistencia infantil Comunitario Perteneciente Al DIF estatal Este CAIC Se encuentra ubicado En la colonia Volcanes En Mártires de Cananea Número 100 Vamos a estar ofreciendo 500 mastografías Gratuitas A todas aquellas mujeres Entre 40 y 69 años De edad Que estén afiliadas Al seguro popular ¿Qué deben llevar? ¿Algún requisito En específico? Así es Humberto De requisitos Se les pide Únicamente Como les comentaba Que estén afiliadas Al seguro popular Que cumplan Con esta edad Que les decía Que tengan copia De su CURP Copia de su credencial De lector Y únicamente eso Correcto ¿Horarios? Los horarios Van a ser De 9 de la mañana A 5 de la tarde Es importante Que toda esta gente Esté afiliada Al seguro popular Para que el seguro popular Pueda darle seguimiento De hecho Habrá muchas mujeres Que no están afiliadas Y que les interesa Muchísimo Acercarse O ser beneficiarias De estas mastografías Vamos a tener Vamos a tener Un módulo Del seguro popular 19, 20 y 21 En este CAI Que les comentaba Para que puedan afiliarse Y así Enseguida Llevan su documentación Se afilian Al seguro popular Y con muchísimo gusto Las programamos Durante esta semana Para que sean beneficiarias Entonces es por ahora La solicitud O la inscripción Para que puedan beneficiarse Con este servicio De mastografía ¿Cuándo llevarán a cabo Las mastografías? Las mastografías Son del 19 Al 23 de febrero En un horario De 9 a 5 de la tarde De todos modos Es importante Que les dé El número telefónico Del sistema DIF Es el 50 15.050 En la extensión 16.21 Y 16.20 Ahí encuentran A una servidora Y con muchísimo gusto Puedo darles Nuevamente los requisitos O cualquier duda Que tengan A ver Para que la gente Que nos hace el favor De ver y escuchar Tenga los datos Más precisos Vaya de inmediato Consiga lápiz, papel Desbloquee Su teléfono Dele un cuesco A Muchito Que esté ahí dando vueltas Y que no le pasa rápido La libreta Para que usted anote Los teléfonos Que le van a repetir Con mucho gusto Entonces primero Se anotan Así es Si no tienen Si no están afiliados Al Seguro Popular Van a tener la oportunidad De hacerlo Es correcto ¿En qué fecha? 19, 20 y 21 de febrero En el CAIC número 10 Repito la dirección Está ubicado en Mártires de Cananea Número 100 Colonia Volcanes Dentro de la ciudad de Oaxaca Y una vez ya inscritos Participan En las mastografías Que me dijo Que se van a llevar a cabo El día Del 19 al 23 de febrero Cumpliendo los requisitos Si es necesario Los vuelvo a mencionar Que sean mujeres De 40 a 69 años de edad Llevan su copia De la CURP Copia de credencial De lector Y su copia De la póliza Que están inscritas En el Seguro Popular Si después de todas las explicaciones Usted todavía tiene una duda Entonces llámele Y aquí es donde le repiten Los teléfonos Por favor Así es 50-15-050 Extensión 16-20 Y 16-21 Ahí como les repetía Encuentran a una servidora Bueno Pues ¿Quiere agregar algo más? Nada más Únicamente pues Agradecer a La señora Ivette Morán de Murat Nuestra presidenta honoraria Que gracias A las gestiones Que día a día Y constantemente tiene Pues damos Estos servicios De manera gratuita Beneficio a la población Más vulnerable Que es El tema relevante Para la señora Ivette Morán Bueno Le agradezco mucho Que venga a platicar con nosotros No gracias Al contrario Muchísimas gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Bueno pues Hablando de estos temas Le comento Hubo también Cobijas Aparatos funcionales Actas de nacimiento Que se entregaron De manera gratuita Por el sistema DIV Oaxaca Entre pobladores De Chalcatongo De Hidalgo En la región de la Mixteca Y así sucedió El sistema Para el desarrollo Integral De la familia Oaxaca Realizó gira De trabajo En el municipio De Chalcatongo De Hidalgo En la región De la Mixteca El equipo De trabajo Del DIF Estatal Oaxaca En coordinación Con el registro Civil Del gobierno Del estado Llevaron Cobijas Aparatos funcionales A personas mayores Atención médica Oftálmica Ginecológica Y general De forma gratuita Con las unidades Móviles De este organismo Asistencial Además de la entrega De actas de nacimiento Gratuitas Evitándoles El tener que Desplazarse Durante varias horas Hasta la capital Del estado Para realizar El trámite En su intervención Y a nombre De la presidenta Honoraria Del sistema Del sistema DIF Oaxaca Yvette Morán De Murat La directora De delegaciones Patricia Samano Bonal Reiteró Que el equipo DIF Trabaja todos Los días Por medio De sus Representaciones En las ocho Regiones Para atender Al mayor Número De oaxaqueños Y oaxaqueñas En situación Vulnerable El DIF Estatal Tiene las puertas Abiertas Para todos Ustedes La señora Yvette Al inaugurar Sus nueve Delegaciones Sus nueve Oficinas Delegacionales Lo que ella Pretende Es acercar El DIF Estatal A cada una De las regiones Y que las personas Que para trasladarse Se llevan ocho Horas Nueve Horas Pues puedan hacerlo En trayectos Pues más Más cortos Traemos la unidad Ginecológica La oftálmica Y la medicina General Por parte Del registro Civil 500 actas Que por encomienda Del gobernador Pues hoy Hoy traemos Aquí a Chalcatongo En este sentido La presidenta Del DIF Municipal De Chalcatongo De Hidalgo Dulia Ramírez Miguel Agradeció Los servicios Que el sistema DIF estatal Llevó a esta Comunidad De la región De la Mixteca Quiero agradecerle A nombre De Chalcatongo Los apoyos Programas Acciones Equipos Que el sistema DIF estatal Nos ha brindado Quiero recalcar Que el DIF municipal Continuará Trabajando De la mano Con el DIF estatal Porque gracias A estos programas Ayudamos A nuestros ciudadanos Con imágenes De Roberto Velásquez Corte B Noticias Bueno pues muchas gracias Por acompañarnos Saludos para el niño La niña Cielo Cristal Que cumple años Felicidades Muchas gracias Yudi Luna Le agradezco también Sus saludos De parte de la señora Chelita Soto Y su familia Que nos hace el favor De acompañarnos Alexander Rojas Ya nos aclara Y me dice Que el profe Que cumple años Es el profesor Alejandro Y cumple 73 Se lo agradezco más José Paz Me dice Como es temporada De votaciones Ahora sale En muchos programas Sociales Ya pasó Don Pepe Hombre Primero No le falta el respeto A la inteligencia De la gente Por una atención No van a comprometer El voto Uno Dos Pues si no le gusta Cada quien que atienda a uno Por ejemplo A mi señora madre A mi esposa A mis hijos Yo me haría responsable Ustedes los suyos Y así sucesivamente Para que no necesiten De los servicios sociales Y tres También hubo programas sociales El año pasado Y las elecciones No implican Que se suspenda Que se paralice Que se vayan de vacaciones Todos los servidores públicos Y regresen Después de las elecciones Tienen una obligación Están obligados A responder A atender Y resolver los asuntos Es tan sencillo Como es Gracias Pero aprovecho también Para decirle Nos escribe Edgar A la vez Pérez Don Edgar Esta se la pongo En un marco Hombre Me dice Cito textual Con cariño Saludo a mi esposa La doctora Rosa Iris Y mi familia No nos perdemos Su noticiero Hoy en esta fecha Mi hermano Edgar Se ha aventado Se un 10 Esta es la fecha Se la decía ¿Quién dijo Que no tiene que ser Atento y cariñoso También con su esposa O su esposo Más en esta fecha Hombre Bueno Y El 14 de febrero En Oaxaca Y en Guerrero Tienen también Otra connotación La frase La patria es primero Acuñada por el general Vicente Guerrero Saldaña Ha hecho eco Durante muchas generaciones Porque son las palabras Que conjugan La interés Y la dignidad Pero sobre todo Enseñan el valor Y la lealtad A la patria Esto fue lo que dijo Alejandro Murat Al presidir la ceremonia Luctuosa Con motivo Del aniversario Número 187 Del fusilamiento De quien fue Una pieza clave En la consumación De la independencia De México Ixla Fue sometido A un proceso Injusto Que lo llevó Al sacrificio En este Ex convento De Cuilapan Donde fue Fusilado Al amanecer El 14 de febrero De ese año Terminaba así La travesía Humana De un gran Libertador Pero Pero Iniciaba Un legado Inmortal Que se traduce En la lealtad A una patria Soberana Sin cadenas Dueña De su destino En el concierto De las naciones Acompañado Por los titulares De los poderes Legislativo Y judicial Así como autoridades Militares Y representantes Del estado De Guerrero Montaron una guardia De honor Y depositaron Una ofrenda floral Al pie del monumento Del general Vicente Guerrero Por su parte El secretario De cultura Del estado De Guerrero Rodolfo Mauricio Leiva Indigó que Este héroe Nacional Fue el impulsor Del mestizaje De este país Acción Que se consolidó Con Benito Juárez A través De una alianza Moral Patriótica Y liberal En México Se parte en dos En Tixla De Vicente Guerrero Y aquí en Oaxaca Donde tuvo El segundo alumbramiento Aquí Nació a la eternidad Aquí en Oaxaca Para conectarse También con el legado De Juárez Entender a Vicente Guerrero Es entender También la rúbrica Del decreto De la abolición De la esclavitud Que ya consignaba Y que consignó Muy bien Morelos Es entender La sensibilidad De Juárez Es entendernos A nosotros El rostro Nunca fue de piedra Ha sido un rostro humano Ahora es momento De la información De las regiones Con Lisbeth Rojas Adelante Buenas noches Regiones Muy buenas noches Humberto Auditorio A continuación Damos paso A la información regional La coordinación estatal De protección civil Informó que durante La madrugada Y mañana de este día Se percibieron Cinco sismos En la entidad Los cuales tuvieron Epicentro en la costa Y no se activaron Las alarmas sísmicas Debido a que su intensidad Fue menor A los 5.5 grados Las autoridades Informaron que No se reportaron Afectaciones En las poblaciones Aledañas A los epicentros De septiembre a marzo Son capturadas Al menos 1.800 toneladas De camarón Sin embargo A la fecha Se han pescado 800 toneladas Disminuyendo La producción En un 45% Informó el presidente De la unión De productores Y organizaciones De la industria pesquera En el estado Anselmo López Villalobos Quien dijo Que se debe A que la mayor Parte de las réplicas De los sismos Del año pasado Se concentraron En el fondo marino Del Istmo De Tehuantepec Con la intención De encontrar Una solución Al conflicto agrario Existente En Asunción Cuyo Tepeji Se instaló Una mesa De diálogo Con autoridades Federales Y estatales Informó El representante De la Secretaría General De Gobierno En el distrito De Guajuapa Fernando Castro González Del 16 al 18 De febrero Se llevará a cabo La fiesta tradicional Del primer viernes De cuaresma En el santuario Del señor De Ayotla En San Martín Toxpalac Por lo que El presidente Municipal Javier Marín Herrera Invita a la ciudadanía En general A que disfrutar De las tradiciones Cultura y gastronomía De la localidad Hasta aquí La información Regresamos Al otro lado Del estudio Regiones Muchas gracias Y ahora La opinión De esta noche En la opinión De En México Y desde hace Siete años En Oaxaca Existe una tradición En el análisis De las coberturas Informativas De campañas Electorales Que hacen Los medios De comunicación Estos ejercicios De observación Y de análisis De los contenidos Mediáticos Han sido realizados Con distintos objetivos Y por distintos actores Entre ellos Personas de la academia De las organizaciones De la sociedad civil El periodismo Y los organismos autónomos Estas experiencias Si bien Han favorecido Que los instrumentos Sean perfeccionados Y las metodologías Sometidas al escrutinio Lo más importante Es que sus resultados Han incidido Positivamente En el actuar De los medios Observar Y reflexionar El actuar De los medios En los procesos Electorales Es relevante Porque estos Si bien No terminan O determinan La orientación Del voto Ni resuelven Elecciones Si tienen Un destacado papel En los procesos Electorales Porque se convierten En proveedores De información Electoral Trazan la agenda Del debate Forman opinión Visibilizan Actores políticos Y son lugares De atención Obligados Para la clase Gobernante La observación La observación Dirigida Y sistematizada De las coberturas Electorales Que desarrollan Los medios Permite identificar Aspectos No visibles Para las audiencias Como para las personas Lectoras Pero que son Relevantes Para la vida Democrática Estos aspectos A observar Pueden ser La existencia De políticas De cobertura Electoral El tiempo O espacio Dedicado A las candidaturas Por partidos Políticos El lugar Y el trato Informativo Que reciben Las mujeres Candidatas El tratamiento Positivo O negativo Que hay Para las Y los candidatos Los resultados Obtenidos En estos análisis Permiten Identificar El grado De responsabilidad Como de seriedad Del trabajo Periodístico La profundidad Y el alcance De la información Difundida El equilibrio O los sesgos En sus comunicados Estos datos En gran medida Han puesto En la mesa De discusión Temas como La imparcialidad La parcialidad La objetividad O subjetividad Y honestidad De los medios En las coberturas De los procesos Electorales En 2010 El capítulo Oaxaca De la Asociación Mexicana Del derecho A la información Realizó El primer observatorio Electoral De medios Mejor conocido Como OEM En 2012 Realiza El segundo Y en 2013 El tercero Los resultados Obtenidos Han permitido Deducir Que una vez Que los medios Locales Se han sabido Observados Han cambiado Sus políticas De cobertura Electoral Al procurar Un principio De equidad Y con ello Dar apertura En sus espacios A todas las fuerzas Políticas Como ofrecer Una mayor Cobertura Informativa A las mujeres Candidatas Que hace falta Para que los medios Locales Ofrezcan A sus consumidores De contenidos Mediáticos Una mejor Cobertura Electoral En principio Que como lo hacen Los medios Globales Transparenten Sus políticas De cobertura Que informen Que pueden Ofrecer Y que no A partir de criterios De políticas Editoriales De sus códigos De ética Como de sus recursos Humanos Y financieros Disponibles Considero Que los medios Deberían De ser Más innovadores En sus propuestas De cobertura Considerando Que no hay Recurso humano Ni financiero Que permita Cubrir A todas Y todos Los candidatos A ocupar La presidencia De la república Algún escaño En el congreso De la unión Y en las presidencias Municipales También es importante Que los medios Locales No caigan En la tentación De engañar A sus lectores Como audiencias Al pasar Como productos Periodísticos Información Publicitaria Que ha sido Resultado De un convenio Comercial Y no de un Ejercicio Periodístico En todo Proceso Electoral Los medios Están llamados A reconocer Y refrendar Su deber social Y ético Ante la sociedad Al dotar De sentido La vida Electoral Con una Política De cobertura Informativa A pegada A equidad Y pluralidad Por su atención Muchísimas gracias En la opinión De Bueno, señores Gracias por acompañarnos Piden saludos Para Valentín Cabrera López Cumpleaños Centralistacte Cabrera Muchas gracias Buenas noches Gracias por acompañarnos Buzón de voz De la Defensoría De las Audiencias De Corte B ¿Quiénes alguna Queja o comentario Acerca de la programación De los medios De Corte B Ponte en contacto Con esta Defensoría Queremos escucharte Llama al 501-6233 Y déjanos tu mensaje Las audiencias Con discapacidad Tienen derecho A contar con Síngニ distillaciones Gracias por ver el video